¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Rápido, señoritas! ¡Rápido, rápido! ¡Orden! ¡Alíñense! ¡Inicien su desfile! ¡Sonriendo! ¡Guarden sus distancias! ¡Con mucha distinción, señoritas! ¿Siempre sonriendo? ¡Señorita, usted, macerecta! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Cinco, seis, siete, ocho! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres! ¡Señorita, usted, escribir! ¡Señorita, guarda! ¡Ay, veña, veña! Gracias por ver el video.